Crisis Social y el Camino a una Nueva Constitución Por Jaime Quintana, Presidente del Senado ¿Cómo vivió el estallido social desde sus inicios? Mira, es muy difícil que alguien pueda decir que pervió un estallido. Probablemente, claro, distintos grados de convulsión era esperable que ocurriera en algún momento. Pero un estallido con las características que tuvo lugar el 18 de octubre o incluso los días previos porque hay algunas acciones que parten, al menos la semana anterior. Con esas características, o como finalmente ocurrió, no. No recuerdo que alguien lo haya anticipado. Todos sabíamos que aquí había un cúmulo de antecedentes, de elementos, de inequidad, de injusticia que iban generando una indignación muy fuerte en la población. El tema de la desigualdad es un tema recurrente en todos los debates económicos, sociales. Por lo tanto, todos sabíamos que había un problema. Probablemente algunos lo minimizaron. Y por lo tanto, si bien hay una responsabilidad de la política, sin duda, en todo esto, que hayamos llegado a esto y no se haya podido poner atajo antes, no podemos decir que todos seamos igualmente responsables. Sino, ¿cómo te explicas tú que después del estallido, hace tan solo 15 días atrás, teniendo la posibilidad de votar el proyecto que regula la propiedad de las aguas, finalmente igual hubo senadores que votaron en contra. O sea, o cuando, respecto al mismo proceso constitucional, hubo senadores que estuvieron en la foto el 15 de noviembre, cuando todos entendíamos que lo que estábamos construyendo ahí era un espacio para avanzar hacia una nueva constitución. Nadie terminó esa noche hablando de la constitución del 80 y hoy día hay quienes en ese mismo grupo ya están hablando de rechazo. Entonces, por eso te digo, la política tiene responsabilidad, no vimos que esto se venía, hemos intentado así dar respuesta en el último tiempo y la responsabilidad de todos los sectores políticos no es exactamente la misma, claramente. ¿Qué importancia tuvo la reunión especial que sostuvieron los tres poderes del Estado en La Moneda luego de la primera semana de protestas? Mira, la reunión del 20 de octubre, que fue la primera convocatoria que se hace, hubo varias, digamos, o ha habido varias en los 90 días que han transcurrido después del estallido, pero esa reunión, yo creo, fue un momento de particular tensión. La noche del sábado, 19 de octubre, ha sido uno de los días más violentos. Distinto lo ocurrió, por ejemplo, en la jornada del 25 de octubre, que fue una manifestación extraordinaria, grande, masiva, esencialmente pacífica. Claramente ahí hubo un contraste y, por lo tanto, esa jornada del 20, a la cual tú te refieres, fue 24 horas después de que el presidente había decretado el estado de emergencia, o sea, se vivía mucha tensión y yo tomé la decisión de estar ahí porque sentí que era mi deber, mi obligación. Qué duda cabe que estamos asistiendo a la peor crisis, la más compleja crisis social, desde el punto de vista de la protesta social en democracia. Y frente a una situación de esta magnitud, no cabe otro camino que colaborar. Colaborar, en este caso, con el gobierno, más allá de las diferencias que podemos tener en aspectos coyunturales, incluso en la forma como se han abordado los primeros momentos de esta crisis. Creo que el restarse hubiese sido profundizar en la crisis. Creo que ese no es el rol de las principales instituciones del país. Yo creo que la solución, probablemente tal, o los pasos más contundentes no se dieron allí, se dieron con posterioridad. Yo creo que el Senado ha tenido bastante que ver con esto. Primero, cuando decidimos, junto a los presidentes de las comisiones de Constitución, radicar en el Congreso la discusión constitucional y también lo mismo que hemos hecho en materia de pensiones, donde hemos convocado al presidente de la Cámara, a las presidentas de las comisiones de trabajo, porque tienen la experiencia de ambas cámaras, y también decidimos radicar en el Congreso esta instancia legislativa y generar los acuerdos para avanzar justamente en la agenda social, algo que ha estado bastante esquivo durante los últimos 90 días. Entonces, yo creo que con toda la responsabilidad que el mundo político, el Congreso, puede haber tenido en el pasado, creo que es necesario observar, ¿no es cierto?, cómo durante los últimos tres meses, al menos, el Senado, el Congreso en general, ha intentado estar a la altura. Sabemos que no es fácil, no estamos actuando solo para las encuestas, porque entendemos también que hay un nivel de desafección hacia la política profundo, pero creo que la inercia y el estatus quo no han sido nuestra característica, todo lo contrario. ¿Cómo valoraría la jornada donde se concretó el llamado acuerdo por la paz y una nueva Constitución? Yo creo que fue uno de los momentos más trascendentes que yo he vivido en política en el tiempo que llevo. El mensaje ha sido muy claro por parte de la ciudadanía, esta es una victoria de todo el país y, por lo tanto, lo que hacemos acá es ponernos a la vanguardia de la construcción de un verdadero contrato social. En esta jornada que es histórica, donde ofrecemos por primera vez una Constitución 100% democrática. Yo nunca había visto una disposición para concordar aspectos tan sustantivos para el país en un arco tan diverso, con partidos que no tenían una historia de trabajo común, ni siquiera en la oposición. Y si eso lo logramos con el gobierno, bueno, fue porque el país vivía un momento de mucha tensión, había temor en la población, también en el mundo de la política, un temor respecto de lo desconocido, de lo incierto. Y yo siento que esa noche va a ser recordada como uno de los pasos más trascendentes para viabilizar el término de la Constitución del 80, que, por supuesto, habrá que cristalizar con un plebiscito en abril y posteriormente con un órgano constituyente para abocarse a ese fin. ¿Qué es lo más significativo de entrar en un proceso constituyente? Creo que tenemos que ir acompañando el proceso no solo a partir de lo que pueda hacer el Congreso. No todo esto es legislación. Creo que el paso que hemos dado con la Biblioteca, del Congreso Nacional, de construir, por ejemplo, un repositorio, una plataforma para concentrar allí, por ejemplo, la información que estamos recibiendo de las comunas, el propio ejercicio de los municipios, de hacer una consulta ciudadana hace aproximadamente un mes atrás, que arrojó como propuestas prioritarias a los chilenos, pensión y salud, es un tema que también hemos recogido en nuestra legislación habitual, pero también en las acciones políticas que estamos llevando a cabo. Por ejemplo, un convenio que hemos suscrito con la Universidad de Stanford, con el Centro de Democracia Deliberativa, apoyado por la Fundación Tribu, para tener, al igual que lo han hecho otros 30 países en el mundo, un ejercicio de reflexión colectiva, en donde con una muestra, al azar, se van a convocar a 400 personas, en lo que va a ser un anticipo seguramente de lo que va a ser el órgano constituyente, para mostrarle al país, para darle certeza a quienes todavía tienen dudas respecto al proceso constituyente, que los chilenos, convocados para un proceso de estas características, van a enchecar lo mejor de sí para tener un mejor país y para avanzar en los temas sustantivos de una nueva constitución.